¡Suscríbete al canal! 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 Mendoza sobre el bombardeo de nubes, la inducción de lluvias. Esta es parte de la conversación. ¿En qué zonas del estado van a trabajar? ¿En dónde van a iniciar? Empezamos en la zona, en la cuenca alta del río Sonora. Sí, hasta llegar a las cuencas del río Mayo, que son las zonas donde se presentan, porque tenemos problemas, sobre todo en la zona del río Mayo, que es donde la presa presentó problemas casi al inicio del temporal. Ahorita la idea es sobre esos dos millones de hectáreas que están situados en la zona media de la tierra y cubriendo las cuencas, principalmente el río Sonora, Mayo y Yaqui. La selección de estas áreas, decirle, Juan Carlos, que tiene sobre todo como objetivo maximizar la precipitación en las cuencas que recargan la infraestructura hidráulica en el estado. Pero esos que están ahorita en estos momentos, están en niveles mínimos y que bueno, con la presencia de más lluvias, que lo que se presenta es recargar los mantos freáticos en las cuencas que mayor actividad agrícola y ganadera desarrollan, ¿verdad? Sí. Fátima, cuando se inyectan las nubes, ¿tiene que estar lloviendo o no? O se inyectan las nubes cuando no está lloviendo. No, mire, es cuando los principales, ahorita, por ejemplo, en este momento hay condiciones muy favorables. Es sobre la nube, decirle, bueno, pues que es la presencia de fuerte nubosidad y al inyectar esto tardan cuatro o cinco minutos en precipitarla. Sí. Eso es. O sea, es inmediato en cuanto inyectan la nube, ¿en cuanto inyectan la nube es casi a los cinco minutos empieza a llover? Inmediatamente empieza a llover, no se ve la presencia, entonces este es como un catalizador para que se presente. Por eso, cuando decían, ¿cuándo empieza la inyección de nubes? Pues si no tenemos los insumos principales, pues difícilmente tendríamos las condiciones. Hoy estamos en la máxima, en la situación ideal de presencia de nubosidad desde la cuenca del río Sonora hasta la presencia de nubosidades grandes en las zonas del Yaqui y del Mayo. Sí, el año pasado no se pudo, ¿verdad, Fátima, inyectar las nubes porque no hubo condiciones, ¿no? No terminamos, no terminamos por la situación, ya venían condiciones muy complicadas, Juan Carlos. Pero fíjese, hoy decirles que ha estado lloviendo en zonas como las áreas de Caborca, de Sonorta, de San Luis Río Colorado, que no las teníamos contempladas ahorita, generalmente en esas regiones llueve en el invierno y, oh sorpresa, oh gran sorpresa, ¿no? Ahorita se han presentado lluvias importantes en esas zonas, bueno, pues que ayudan con buenas condiciones de alta humedad que se van jalando hacia estas regiones. Desde hace dos semanas se implementaron vueltas a la izquierda en la intersección de la avenida Reforma con calle Río San Miguel en el área del Vado del Río. Esta medida busca mejorar el acceso de los automovilistas, hospitales y consultorios médicos privados ubicados en la zona. Gerardo Togagua Espinosa, director de infraestructura de SIDU, explicó que la iniciativa tiene como objetivo descongestionar el cruce saturado de Reforma y de la cultura durante las horas pico, integrando de manera más fluida el flujo vehicular hacia la calle Río San Miguel. El alcalde Antonio Astiazarán entregó la rehabilitación del Parque La Esperanza en la colonia Nuevos Horizontes. Este proyecto transformó un espacio antes vandalizado en un área segura y apta para el esparcimiento familiar con nuevas bancas, juegos infantiles, iluminación mejorada y césped sintético. La inversión fue de 830 mil 924 pesos. En Hermosillo existen cinco casas hogar para adultos mayores que brindan apoyo a aproximadamente 100 adultos. Centros de servicio LTH a domicilio, más cerca de ti. Diagnóstico, venta e instalación de baterías. Baterías LTH a domicilio al 662-214-0241. Centros de servicio LTH. BDHBaterías.com Todo lo que necesitas está en Proconza. Que el calor no sea un problema. Mini Splits marca AUX y AURUS desde los 5,819 pesos. Cubetas y galones Sherwin-Williams con 20% de descuento. Promociones en Menkin. 5x4 en pegabloque. Plástico, concrete mix y multipropósito blanco. Es en el año de 1985 cuando nace Carolina Sistemas Constructivos. A través del tiempo y gracias a nuestra calidad de innovación, el mercado nos impulsó a tener presencia en todo Sonora, Sinaloa y Norte de Arizona. Carolina, las piezas clave que edifican por siempre. Es el momento de Sonora para las energías limpias. Producimos energía solar para beneficiar a todos los hogares del Estado en un plan de estrategias y acciones sostenibles sumado a los acuerdos y esfuerzos con la Comisión Federal de Electricidad que ya están impactando favorablemente en la economía de las familias sonorenses. Menos contaminación, tu recibo de luz mucho más bajo y desarrollo sostenible con la planta solar más grande de Latinoamérica. Por eso hoy es el momento de Sonora. Las 100 palabras de esta noche son de Estefany Genaro. 100 palabras de Estefany Genaro. Que Claudia Sheinbaum ya haya ganado las elecciones de México no quiere decir que ya ganó la batalla. Y es que la geopolítica no espera nada de nadie y no tiene idea que son la luna de miel. Y es que imagínense, le puede tocar Trump o Biden en la Casa Blanca que al final va a dar lo mismo porque regresan los proteccionismos, los nacionalismos, la xenofobia. En Europa está la extrema derecha. Y a eso súmele que está el cambio climático y nosotros importamos la mitad de todo lo que comemos. Entonces, a Claudia Sheinbaum el mundo no le va a tocar fácil. Y si a eso le ponemos el momento nearshoring que estamos viviendo, con las intenciones de China de también venirse para acá, y en el 2026 la revisión del T-MEC con Estados Unidos, la va a tener difícil. Por eso yo digo que los mayores retos de Claudia Sheinbaum van a ser geopolíticos. Vamos con mi compañero Alan Rubio a la redacción de Meganoticias con los mensajes de la audiencia esta noche. Alan, buenas noches. Juan Carlos, muy buenas noches. Nos han llegado los mensajes de la audiencia de Meganoticias Hermosillo, como el comentario de María Consuelo. El bombardeo de nubes con yoduro de plata es una medida desesperada ante la sequía. Aunque ha mostrado cierta eficacia en aumentar la lluvia, es importante que se realicen más estudios para comprender mejor sus impactos ambientales y de salud a largo plazo. Emma, creo que la estimulación de lluvias puede ser una solución viable a corto plazo para la sequía en Sonora. Arturo, qué difícil saber si funciona esta técnica. Ojalá no sea un desperdicio de dinero. En más información, en Hermosillo existen cinco casas hogar para ancianos que brindan apoyo aproximadamente a 100 adultos mayores. La casa hogar Juan Pablo II tiene 175 mil pesos mensuales en gastos de pago de nómina, servicios como agua y energía eléctrica, alimentación y compra de medicamentos, comentó Michelle Coppel, presidenta del Patronato del Asilo de Ancianos. Aunque tienen apoyos de empresas y del gobierno con despensas, medicamentos y atención médica por parte del Hospital General de Especialidades, comentó que es complicado recaudar los fondos para solventar los gastos de operación. Pues la verdad que lo que más se ocupa son recursos porque ya hay mucho pago de nómina entre enfermera, cuidadores, administración, cocinera. Aquí se les otorga desayuno, comida y cena. Hay un área de enfermería donde se atienden todas las necesidades de nuestros ancianitos. Cuando ya es un caso de hospitalización, ya se conduce a algún hospital. Actualmente en el asilo se atienden a 15 varones y 15 mujeres. Todos ellos son mayores de 70 años y tienen complicaciones de salud. Algunos padecen demencia o Alzheimer y son canalizados cada dos o tres meses según la gravedad de su padecimiento al Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte para su valoración médica y tratamiento gratuito. De los 30 residentes, 5 tienen familiares con los que se mantiene contacto para invitarlos a visitar e informarles sobre el estado de salud de sus allegados. Sin embargo, estos ancianos son visitados una a dos veces al año por sus seres queridos, mientras que los otros 25 están en abandono. Juan Carlos Corrales, director de DIF Hermosillo, comentó que hay aproximadamente 100 adultos mayores alojados en los cinco asilos de ancianos que existen en la capital sonorense. Todos ellos reciben apoyo a través de varios programas, según la solicitud de los representantes de las casas hogar. Hay solicitudes que nos piden tema de apoyo para paquetes alimenticios y se han apoyado también. Por lo regular, esa solicitud, porque no lo tenemos un fijo, o sea, no tenemos un fijo, no tenemos un programa de supera solicitud, si nos dieron a pedir, pues buscamos la forma. Hay otros programas que también tenemos, ¿no? Agregó que los cinco asilos de ancianos también han sido apoyados con el programa Peso Solar, que consiste en otorgar hasta 50 mil pesos para la instalación de paneles solares o para cambiar los equipos eléctricos que generan más consumo de luz por aparatos ahorradores de energía. Alan Rubio, Meganoticias. Juan Carlos, regresamos contigo al estudio. Gracias Alan por el reporte, estamos atentos al segmento de la información. Vamos a la información local. Ángel Gabriel, de 21 años, fue arrestado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal por su presunta participación en el ataque a un joven con trastorno del espectro autista severo en el fraccionamiento Pueblitos, aquí en Hermosillo. El incidente ocurrió el 7 de julio, cuando Ángel Gabriel y otros dos individuos agredieron al joven de 22 años. Los agresores golpearon brutalmente al joven, causándole lesiones y fracturas antes de ser interrumpidos por transeúntes que impidieron que continuara la golpiza y ayudaron a identificar a los agresores restantes quienes están próximos a ser capturados. Aseguraron armas, material táctico y vehículos clonados del ejército en Yecora, Sonora. Cinco personas fueron detenidas en posesión de un arsenal y equipos tácticos falsificados de la Sedena, según informó Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República en la región. El operativo fue coordinado tras reportes de individuos armados en la Sierra Oriental del Estado. Integrantes de la Etnia Yaqui de Loma de Guamuchil, tras realizar un bloqueo en la carretera internacional 15 el pasado viernes, se reunieron este martes con el gobernador Alfonso Durazo en la ramada tradicional del pueblo. Sergio Estrella, secretario del Grupo Étnico, expuso cinco puntos urgentes, incluyendo la regularización de terrenos, avances en la rehabilitación del distrito de Riego Yaqui y apoyo para liberar a detenidos de la comunidad. Durazo Montaño destacó la importancia del diálogo sin recurrir a bloqueos que afecten a terceros, comprometiéndose a analizar las peticiones detalladamente. Es momento de ir al pronóstico del estado del tiempo con Alejandro Orozco. Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarles! Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Este es el escenario que estaremos viendo a lo largo de este miércoles. Llegamos a la mitad de la semana. Seguimos en el norte de Sonora con la presencia de tormentas. Tormentas que sabemos pueden hacer bastantes problemas en el área de Dogales por el tipo de geografía que tiene. Si usted piensa salir, cheque antes las condiciones que habrá en su camino. Vámonos a los números precisos. Y así le platico que en el sur de Sonora, el termómetro sigue acercándose a los 40. Ciudad Obregón verá algunas lluvias que hacia el noroeste. Salud y Río Colorado baja ligeramente a los 41. Aquí en la capital, 25 en el amanecer. La máxima deberá de alcanzar los 39 grados. Luego, veremos temperaturas que aumentan hacia viernes y sábado por los 41, aunque bajan un poquito hacia el domingo que tendremos los 39. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Dos personas murieron y una resultó herida en un ataque armado en Romanza Residencial. El lunes por la noche, el incidente ocurrió en las calles Paseo Romanza y Quirinales. El Lácteos Doña Mati, somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, sushis, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Centro de acopio Los Palos Fierros. Compra y venta de fierro, cobre, bronce, bote de aluminio, láminas y carros chatarra. Búscanos en redes sociales y visítanos en Antonio Castro número 99, Colonia Unión de Ladrilleros, en Hermosillo, Sonora. Centro de acopio Los Palos Fierros. Hidrotec, empresa líder en la solución integral al problema del agua. Somos distribuidores de las mejores marcas. Motobombas, hidroneumáticos, osmosis residencial, fabricantes de tinacos y cisternas. Sales en pellet para suavizador, agua desmineralizada. Teléfono 218-4868. Hidrotec. La mejor experiencia en casinos de la ciudad. Conoce nuestras amplias salas de juegos, el mejor servicio y atención, y vive momentos llenos de diversión. Te esperamos. Boulevard García Morales, 66, Hermosillo, Sonora. Llegó el mejor momento de ponerte al día con tesorería. Durante todo julio, aprovecha los descuentos que tenemos para ti en el predial de Lotes Valdíos. 15% de descuento en la base y 100% en recargos y multas al realizar el pago en una sola exhibición y en cualquier modalidad. Para más información, ingresa a www.hermosillo.gov.mx o visita nuestras redes sociales. Ayuntamiento de Hermosillo. Aplican restricciones. Vamos a la información nacional. La virtual presidenta electa Claudia Chainbaum lideró el evento Llegamos Todas en el Museo de la Ciudad de México, donde anunció un apoyo económico destinado a mujeres de 60 a 64 años de edad. Este programa inicialmente beneficiará a grupos indígenas con la entrega bimestral de 3 mil pesos a un millón de mujeres en su primera etapa. Este martes, Carlos Ahumada compareció ante el juez de ejecución de sanciones penales número 2, acompañado de su hijo Emiliano Ahumado Agurza, para mantener vigente la suspensión que temporalmente impide su reaprensión por el delito de fraude. La audiencia se llevó a cabo en el reclusorio norte de la Ciudad de México, donde Ahumada se presentó de manera voluntaria y fue identificado con su pasaporte argentino. Vamos con mi compañero Martín Vallejo, la información sobre seguridad. Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. En el reporte policíaco de este martes, tenemos que dos personas muertas y una lesionada dejó un ataque armado registrado la noche de este lunes en Romanza Residencial. El ataque se registró al filo de las 20.30 horas en las calles Paseo Romanza y Quirinales, al norte de Hermosillo. En el interior de un sedán gris de la línea SPAR fue encontrado el cuerpo semilla de un hombre que presuntamente había realizado disparos a un domicilio de ese sector. Poco después, en el interior de la vivienda atacada, fue encontrado el cuerpo sin vida de otro hombre que presuntamente, al repeler la agresión, logró lesionar de muerte a la persona que estaba tras el volante del vehículo. Cerca de ese lugar fue encontrado un hombre herido, quien fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja que lo llevaron a un hospital donde permanece bajo custodia. También como parte de este reporte, te informo que el cuerpo sin vida de un hombre que a simple vista presentó lesiones provocadas con arma blanca, fue encontrado la mañana de este martes al poniente de la ciudad. El hallazgo del cadáver que estaba vestido con camisa azul floreada y pantalón de mezclilla azul se realizó en un predio baldío que se encuentra sobre la calle Juan de Dios Bojorquez de la colonia Montebello. Personas que pasaban por ese lugar percibieron fuerte olor a putrefacto, por lo que hicieron el reporte. Al indagar, policías municipales y ministeriales encontraron el cuerpo cerca de una barda, por lo que pidieron la presencia de personal de periciales y de medicina legal para la apertura de una investigación. De igual forma, te comparto que un botín de poco más de medio millón de pesos obtuvieron dos ladrones que con armas de fuego asaltaron trabajadores de una empresa que se encuentra en la colonia Centenario Norte. El robo se registró la mañana de este martes a eso de las 10 horas en las oficinas localizadas sobre la calle Berlín entre Juan Navarrete y Reforma. Los afectados revelaron a los investigadores que al llegar a las oficinas y descender de un vehículo, fueron abordados por los sujetos que se cubrían el rostro con cubrebocas, mismos que los amenazaron con armas de fuego. Señalaron que luego de apoderarse de la mochila que contenía el dinero, los delincuentes se retiraron caminando con rumbo al oriente por la calle Berlín. Por último, tenemos que en la colonia Pueblitos, al norte de Herbosillo, elementos de la policía municipal arrestaron a dos sujetos y se duraron armas largas y cortas. La captura de Nahum Valente e Iván Manuel, de 24 y 31 años de edad, se llevó a cabo la noche de este lunes en las calles Pueblo Nuevo y Pueblo Bajo, cuando se movilizaban a exceso de velocidad en una camioneta de la línea Jeep. En el vehículo fue encontrado un fusil de asalto y una pistola calibre 9 milímetros, así como una réplica de pistola y otra de arma larga. Los detenidos y las armas incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía Federal para la apertura de una carpeta de investigación. Juan Carlos, este es el reporte. De nuevo, muy buenas noches y muy, muy pendientes. Gracias Martín Vallejo por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Le cuento que en redes sociales circula un video en donde se observa a un cocodrilo caminando por las calles de Tabasco. El hecho sucedió en la colonia San Joaquín, municipio de Balancán. El usuario grabó al enorme lagarto caminando frente a su casa. El hecho ocurrió debido a las recientes lluvias registradas en la zona de Ríos. Así sonaron las alertas de tornado en la ciudad de Chicago, Illinois. El servicio metrológico estadounidense advirtió sobre la presencia de al menos 10 tornados en tierra y pidió a la población ponerse a salvo. Las imágenes se volvieron virales ante lo que parecía ser el inicio de una película de terror. Le invito a que visite nuestro portal meganoticias.mx y que se actualicen con la información local, estatal, regional, nacional e internacional. Puede encontrar este noticiero, el historial de noticieros anteriores, los reportajes, el tema, los temas del día, editoriales, las secciones de 100 palabras, los programas de opinión de meganoticias.mx. Toda la información de meganoticias la encuentran en nuestro portal de internet, así como también en las redes sociales de meganoticiashermosillo. En X, antes Twitter, nos haya como arroba M en Hermosillo. En Facebook e Instagram como meganoticiashermosillo, en donde también estamos actualizando la información que se genera en lo local, estatal, nacional e internacional. Invitados a nuestras redes sociales. De esta manera concluimos este espacio de noticias. Le invito a que se quede en esta señal con Paco Ramírez en meganoticias.mx, en información del país. Y le invito a que mañana coincidamos a las 8.30. Vamos a hablar de esta propuesta que ha hecho la virtual presidenta electa de eliminar la reelección. Actualmente en nuestro país se permite la reelección de presidentes municipales, de diputados locales, diputados federales y senadores. Desde 2018 en Sonora es posible la reelección de presidentes municipales y diputados locales. Y en el caso federal, desde 2021 es posible la reelección de diputados federales y en este 2024 de senadores. ¿Qué tan viable es esta propuesta? Estaremos analizando el día de mañana. Gracias. Buenas noches. Meganoticias Hermosillo con Juan Carlos Zúñiga.